Recordar acontecimientos del pasado logrando revivir escenas, emociones y voces. Como parte de una terapia postural y transpersonal es una técnica apoyada en la hipnosis, conocida como regresión. Una regresión es justamente regresar, arreglar tus vidas pasadas. Es fabuloso como de alguna forma todas nuestras vidas marcan, kármica, genética y emocionalmente. Nuestro presente y nuestro futuro. Es muy importante que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hagamos una regresión. La regresión es un estado de hipnosis consciente. Estás consciente de que vas a regresar a arreglar tus vidas pasadas. Estás consciente de que tienes que arreglar cosas que dejaste en el pasado. No podemos ser ignorantes y pensar que no hemos vivido muchas vidas porque tan solo el mundo como lo conocemos tiene más de 2.000 años. Entonces sería muy importante para nosotros arreglar esta situación. Y tal como asegura nuestra parapsicóloga Laura Rivas, se trata de una terapia que puede usarse para reparar situaciones de vidas pasadas. A la que ella misma se sometió y hoy nos abre su corazón para compartir con todo nuestro público. ¿Por qué decidió someterse a este procedimiento? Yo siempre me había cuestionado por qué Dios no me había mandado hijas. ¿Por qué había sido tan difícil para mí ser mamá y tener un hijo? ¿Y por qué las posibilidades se minimizaban? ¿Por qué de repente no lograba concretar el plano emocional con una pareja siendo yo una persona estable, una mujer trabajadora, honesta, limpia, emocionalmente sana, con relaciones muy saludables a nivel emocional? La realidad de todo esto es que tuve que hacer una regresión para saber por qué Dios no me había mandado hijas mujeres. Los bebés que perdí, Esteban y Sebastián, justo el día de hoy, hoy que es esta entrevista, hace 20 años, mis hijos tuvieran 20 años, murieron Esteban y Sebastián. Y yo quería hacer esa regresión, yo quería arreglar esa parte en mi vida. Todos mis hijos habían sido varones, los que perdí y el que está vivo. Fueron estos los motivos principales los que llevaron a Laura a adentrarse en lo más recóndito de sus vidas pasadas, guiada de la mano de un terapeuta que la condujo a revivir una época anterior. Lo primero que me dicen es ve los pies, vete tus pies, son pies de qué, son tus dos pies, eran mis pies y eran de mujer, traía zapatos de mujer. Me dijo, ¿cómo es tu vestido? Vete hacia arriba. Yo traía un vestido blanco de época, tenía mucho dolor, estaba abrazada, me dijo, ¿qué estás viendo? Estoy abrazada a las piernas de un hombre, un hombre que está enojado, que está queriéndose ir. Acto seguido este hombre empieza a caminar, yo me voy corriendo atrás de él, él se sube a un caballo, yo me quedo tirada en el suelo. Yo me estoy viendo a mí misma en esa época. Estoy en una bodega con muchos barriles, con manzanas. Estoy viendo muchas cosas de mi pasado. Me pregunta, ¿dónde estás? Le digo que es Francia. Me pregunta, ¿cómo te llamas? Y le digo, Eleonor. Después me dice, ¿ahora dónde estás? Y estaba yo en una cama. En una cama, estaba enferma, me sentía muy enferma. Esto todo dentro de la regresión. De repente entra una persona del servicio y me dice, la niña. Yo salgo corriendo a un campo, al final se ven muchos árboles, empiezo a correr por ese campo, veo la arboleda que está circunando un río y de repente llego al río y veo a una niña flotando boca abajo, una niña como de cuatro o cinco años, que en esa época era mi hija. Mi hija se ahogó. En esa vida mi hija se ahogó. Y para mí, el haber hecho esta regresión cambió toda mi vida. Fue la primera de muchas vidas que decidí arreglar, regresar atrás para arreglar el pasado. Yo creo en la regresión, es porque yo lo viví. Un cruel episodio que marcó un antes y después en la vida de nuestra especialista. Pues a pesar de haber sido un viaje por de más doloroso. Fue justamente esto lo que la ayudó a conocer aquello que no comprendía. Y a reconocer el porqué de su presente. Yo quería compartir esto con nuestro público de Extra Normal, porque esto cambió mi vida, mi vida como la percibo espiritual, física, emocionalmente. Mis relaciones emocionales sanearon completamente. Muchas veces ahí está la respuesta de por qué eres más femenina, más masculina. Por qué de repente eres un hombre muy sensible o por qué de repente pasan muchas situaciones que se salen de contexto. Arreglar nuestro pasado puede ayudar a nuestro presente y cambiar nuestro futuro. Definitivamente creo que las terapias de regresión y el tomar una terapia para arreglar nuestras vidas siempre va a ser positivo. Una valiosa experiencia compartida y recomendada por nuestra experta. Para todo aquel que decida experimentarla y revivir aquellos eventos. De nuestro pasado. Extra Normal. Grisel Luna.